...de Abreu número 9 y unos anexos modificados de inmueblecitos entre la calle Álvarez de Abreu y Avenida Marítima. Se ratificó un decreto de 2 de abril de ampliación de plazo de vencimiento del periodo voluntario de ingresos de deudas tributarias. Hasta el 4 de abril. Muchas gracias. Punto 1.3. Comunicaciones. ...expediente relativo a la decisión de acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Palma, declaración institucional sobre la necesidad urgente de redoblar el único turno facultativo y enfermero del Centro de Salud de Santa Cruz de Palma, desde el Ayuntamiento de Breña Alta, pues han unido. ...del Ayuntamiento de Breña Baja, por la misma situación, escrito el Ayuntamiento de Santa Cruz de Palma, para declaración institucional en relación a la necesidad urgente de redoblar el único turno facultativo y enfermero del Centro de Salud de Santa Cruz de Palma. ...y de la Casa Real, pues diciendo que no va a poder asistir a los actos del próximo 3 de mayo y a un cordial saludo a toda la corporación municipal y a los vecinos de la ciudad de Santa Cruz de Palma. Y por la felicitación por este aniversario. Muchas gracias. Punto número 4. Modificación de la denominación del Plan Insular de Cooperación de Obras y Servicios Municipales, anualidad 2018. La Comisión Informativa emite con unanimidad la propuesta de acuerdo siguiente. Vista la necesidad de adaptar dichas obras y servicios, anualidad 2018, del Plan Insular de Cooperación en Obras y Servicios Municipales 2016-2019, A los términos de la nueva Ley 9-2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se modifica la denominación de las mismas, consistiendo en que los denominados servicios, adquisición de maquinaria y mobiliario urbano, organización de eventos y transporte de materiales, se modifican por el concepto mejora en los servicios de competencia municipal, mientras que el servicio luminarias de Navidad pasa a denominarse mejoras en el alumbrado público, que, dando la relación de las obras y servicios, anualidad 2018, del Plan Insular de Cooperación en Obras y Servicios Municipales 2016-2019, se aproba el pleno como sigue. Servicios sociales, mejoras en los servicios de competencia municipal, mejoras en el alumbrado público, afaltado calles del municipio, red contra incendios municipales, arreglos caminos de veloco, y arreglos y mantenimiento de infraestructuras municipales, facultando al señor alcalde, presidente o concejal, en quien debe ir a firmar el documento. No nos vamos a votar. ¿Abstención? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Se aprueba. Punto número 5. Acuerdo que proceda en relación con el informe de la agencia territorial del catastro sobre la conveniencia de aplazamiento de los trabajos previos al procedimiento de valoración colectiva de carácter telerante. La Comisión Informativa emite por mayoría simple de votos cuatro votos a favor del PSOE, Coalicío Canaria, Partido Popular y una abstención del Grupo Mixto Nueva Canaria la propuesta de acuerdo siguiente. Autorizar al señor alcalde para que solicite un aplazamiento de los trabajos hasta que se haya aprobado definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de la Palma momento en que se realizará un nuevo estudio de los valores catastrales para reconsiderar la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento de valoración colectiva de carácter general. La primera vez que entró el escrito por parte del catastro de la posibilidad de revisar el tema de lo que es Santa Cruz de la Palma desde un primer momento votamos a favor porque entendíamos que si se empezaba a hacer el trabajo desde que entró la posibilidad comunicada por parte del catastro probablemente podrían tener beneficios en cuanto al IBI a lo mejor en el 2019 lo que podía por parte del ayuntamiento en ese momento se acordó por parte del equipo de gobierno y demás compañeros que como se estaba haciendo otro trabajo por parte del catastro que no recuerdo bien lo que era pero era otra revisión podría crear dificultades, conflictos entre los ciudadanos de Santa Cruz y ciudadanos de Santa Cruz de la Palma. Después volvió a venir otra vez otro tema de este tipo el equipo de gobierno se informa de que si lo pedíamos de mutuo propio había que pagar o desembolsar 30.000 euros en cartas que tendríamos que estar enviando a los ciudadanos y claro al final se ha ido reemplazando todo de tal manera que ahora lo que nos dicen es o bien se hace en el 19 o bien que esperemos, en el 19 porque toca cada cuatro años creo que es o bien que esperemos a tener el plan general. Nosotros nos vamos a tener porque entendemos que lo ideal hubiera sido desde el año 2017 cuando entró esto hubiéramos dicho que se hiciera por parte del catastro y que en el año 19 los ciudadanos pudieran tener mejora en cuanto al IBI y la tasa que aplica el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Gracias. Pasamos la votación. Atenciones. Votas a favor. Pues aprueba. Punto número 6. Acuerdo que proceda en relación con escritos de particular solicitando un bonificación destinado a los tributos locales. Vistos los informes políticos emitidos por el Jefe de Servicios de Ventas y Sacciones la Comisión Especial de Hacienda y Cuentas emite por mayoría simple de votos cuatro votos a favor del PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular y una abstención del Grupo Mixto Nueva Canaria las propuestas de acuerdo siguiente en relación a la solicitud con un número de registro 02568 y de acuerdo con los antecedentes y fundamentos jurídicos de derechos declarar la concurrencia de las circunstancias histórico-artísticas a que hace referencia el artículo 8.4 de la ordenanza fiscal número 29 reguladora del impuesto de construcción. Segundo, aprobar la aplicación de bonificación a la liquidación correspondiente al ICO en los términos expresados en el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal. Esto es, visto que las obras que se pretenden realizar concurren en un inmueble con circunstancias histórico-artísticas que quedan incluidas en los epílogos del P y C del punto número 4 del artículo 8 de la ordenanza fiscal número 29 dispuesto sobre construcciones, instalaciones y obras vista las memorias y el presupuesto de obras visto los niveles de protección del inmueble nivel 2-3 interior y nivel 1-2 en fachadas y visto que la mayor parte de las obras se centran en la reparación de las cubiertas afectadas por el incendio que se entienden como parte de las fachadas y obras que afectan al nivel 2 de protección interior se le aplicará el nivel 2-75% al presupuesto total. Y con respecto a la solicitud con registro dental al número 16.503 y de acuerdo con los antecedentes y fundamentos jurídicos de derechos declarar la concurrencia de las circunstancias histórico-artísticas a que hace referencia al artículo 8.4 de la ordenanza fiscal número 29 reguladora del ICIO. Segundo, aprobar la aplicación de la bonificación a la liquidación correspondiente al ICIO en los términos expresados en el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal y esto es, visto que las obras que se pretenden realizar concurren en un inmueble con circunstancias histórico-artísticas que quedan incluidos en el epígrafe C del punto número 4 del artículo 8 de la ordenanza fiscal número 29 impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras vistas las memorias y el presupuesto de la obra visto los niveles de protección del inmueble nivel 3 interior y nivel 3 en fachadas se le aplicará una bonificación de nivel 3-50% al presupuesto total del proyecto. pues pasamos a la votación abstenciones votos en contra votos a favor Punto número 7, modificación del inventario de bienes y derechos, bajas de los vehículos Tenerife 0747AP y TE 00842E. ¿Acuerdos de procedo? La Comisión Informativa emite por unanimidad la propuesta de acuerdo siguiente. Dar de baja en el epigrante quinto vehículo con inventario de bienes y derechos de este ayuntamiento a los siguientes vehículos Tenerife 0747AP al final de su vida útil y el vehículo matricular TE 00842E. ¿Tengo que desaprobado por unanimidad? ¿Tengo que desaprobado? Punto número 8, base reguladora del procedimiento de concesión de ayudas económicas al plan concertado de prestaciones básicas del municipio de Santa Cruz de la Palma en el año 2018. ¿Acuerdo qué procedo? Se refiere al punto de orden del día. Punto número 9, base reguladora del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la adquisición de libros de texto y material escolar para alumnado que cursa educación infantil en centros docentes del municipio de Santa Cruz de la Palma en el curso escolar 2018-2019. Punto número 9, base reguladora del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la adquisición de libros de texto y material escolar para alumnado que cursa educación infantil en centros docentes del municipio de Santa Cruz de la Palma en el curso escolar 2018-2019. Primero, se aprueba y, segundo, publicar el acuerdo en el boletín oficial de la provincia y tablón de anuncios de este ayuntamiento. Gracias. A nosotros se nos plantea un problema que ya lo discutimos en la comisión, porque las que se han retirado hoy en el plan concertado se hablaba de unidad de convivencia y yo creo que tampoco estaba muy claro lo que se entendía por unidad de convivencia. Pero claro, ahora con estas ayudas para libros, para educación infantil, vemos que lo que se utiliza es la unidad familiar. Entonces, no sabemos cómo va a quedar realmente. ¿Qué es lo que se va a hacer lo que vamos a aprobar a la hora de conceder las ayudas? ¿Qué vamos a mirar? ¿La unidad familiar o la unidad de convivencia? ¿El criterio que se va a hacer para lo de las ayudas escolares va a ser la unidad familiar? Pero claro, lo que no entiendo es, bueno, yo espero que nosotros podamos reunirnos o hablar de este tema, porque lo que no podemos es para unas cosas utilizar algo, para otras utilizar otras cosas, porque al final estamos hablando de ayudas que van a personas que de verdad tienen necesidades y que no podemos, no sé, estar haciendo cambios en este sentido. Entonces, si vamos a hacerlo por unidad familiar, esto quiere decir que a lo mejor en las otras vamos a tener que también poner unidad familiar y no unidad de convivencia. Es que al final entonces es un poco lo mismo. Buenas tardes, es lo que le acabo de decir antes del pleno, que sí que lo hablábamos, nos reuniríamos y lo hablábamos para que las dos fueran iguales. Lo que yo quiero, perdón, pero lo que quiero decir es y aclarar, si posible, aprobamos esta comunidad familiar, las otras también les tenemos que poner el mismo concepto, unidad familiar, no va a poder ser unidad de convivencia. No lo sé, es que es algo que desde el otro día de la comisión no teníamos claro. Entonces, unidad familiar. Pasa, pasa la votación, entiendo que es por unanimidad. Pues afuera por unanimidad. Punto de lo 10, conviene en cooperación a suscribir por la provincia autónoma de Canarias para el desarrollo en Santa Cruz de la Palma del servicio de acompañamiento e intervención en materia de vivienda, programa Canarias, más vivienda por familias. La comisión informativa existe por mayoría simple de votos, tres votos a favor del PSOE, coalición Canarias. Y dos abstenciones del Partido Popular y Grupo Mixto Nueva Canarias, la propuesta de acuerdo siguiente. Suscribir convenio de cooperación entre la comunidad autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma para el desarrollo en el citado término municipal del servicio de acompañamiento e intervención en materia de vivienda, programa Canarias, más vivienda por familias, facultando al señor alcalde o concejal en quien de ley le afirma. ¿Suscríbete? Nosotros vamos a seguir manteniendo la extensión porque teníamos muchas dudas que al final no pudieron ser aclaradas de la comisión, tampoco hemos podido hablar con viviendas para que nos expliquen exactamente qué consiste este convenio. Porque es verdad que habla de un parque de viviendas que se pondrían en alquiler, pero no sabemos realmente cómo va a ser en Santa Cruz de la Palma, tampoco sabemos si al final acceden esas personas que tienen desahucios o que tienen problemas habitacionales, qué va a pasar con las listas de personas que han hecho ya solicitudes y que llevan años esperando por una vivienda de protección oficial o de compraventa y al final son tantas las dudas que no han podido ser aclaradas que nos vamos a abstener. Y lo que sí preguntábamos en esa comisión alcalde era saber el número de familias en Santa Cruz de la Palma que han solicitado viviendas, tanto de protección oficial como de compraventa o en régimen de alquiler. ¿Sabéis que a lo mejor esos datos no los tiene el Ayuntamiento? Porque eso se hace a través de la Dirección General de Vivienda, pero sí en algún momento, entre el 2011 y ahora, el 2018, que llevan ya en el Ayuntamiento, ¿sabéis si en algún momento esos datos ya ha pedido a la Dirección General de Vivienda? No, en ningún momento que yo sepa se ha pedido esos datos, porque aquí las únicas viviendas sociales que se han hecho son las de la reposición de vivir que tiene bujar. También decirles que en todo momento ha habido una colaboración, incluso este Ayuntamiento ha informado a viviendas, algunas que a través de quejas de algunos vecinos, viviendas sociales que estaban vacías en algunos núcleos urbanos, en algunos lugares del municipio. No sabemos cuál es el número exacto de demandantes de viviendas, ni entre 2011, ni hasta ahora, ni antes del 2011, tampoco sabemos cuál es el número de demandantes de viviendas sociales en Santa Cruz de Palma, pero sí que me ha apuntado aquí, igual que me ha apuntado otro día, solicitarlo a la Consejería de Vivienda, el número de familias que han pedido, o que están en listados de viviendas para viviendas sociales del Gobierno de Canarias. Bueno, es que lo que nos resulta un poco extraño es cómo entonces puede llevar el equipo de Gobierno ningún tema, ningún proyecto en cuanto a viviendas de protección oficial, si ni siquiera sabemos el dato que tiene nuestro municipio de personas que están solicitando una vivienda. Porque los últimos datos a los que hemos tenido acceso es del año 2011, y había 226 familias. No sabemos si después del 2011 hasta ahora, si ha crecido, si ha disminuido, pero claro, lo que nos extraña es que no tener ese dato y por lo menos poder aplicar políticas sociales de viviendas, nos parece, entre otras cosas, fue extraño. Bueno, pasamos a la votación. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Punto 2.11, bases reguladoras, generales, perdón, y convocatoria de ayudas para fomento y apoyo de la expediduría en Santa Cruz de la Palma, anualidad 2018, por lo que poseen. La comisión informativa evite por mayoría simple de votos, cuatro votos a favor del PSOE, coalición canaria y grupo mixto, ciudadanos, y una abstención del Partido Popular, la propuesta de acuerdo siguiente. Primero, la aprobación de las bases generales y convocatoria de concesión de ayudas para fomento y apoyo de la emprendeduría en Santa Cruz de la Palma. Y segundo, publicarlo en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de listas del ayuntamiento. Sí, nosotros habíamos propuesto en la comisión, a la hora de la valoración, el poder puntuar por encima el hecho de ser mujer y ser emprendedora. No sé si al final se ha recogido, se va a cambiar o no se va a cambiar esa propuesta que se hizo en la comisión. Buenas tardes, le preguntaré al técnico y le paso el informe porque ellos son los que han estado valorando. No, ella es la técnico, no yo. Sí, no, le pasaré. Se lo pasaré por escrito. No sé si la secretaria tiene aquí al final cómo ha quedado. Yo es que no creo que sea el criterio, tanto técnico como aportaciones políticos y objetivos políticos. De todas maneras, nosotros entonces nos vamos a tener, si al final no se han recogido las propuestas que hicimos, nos vamos a tener. Señora Espinoza, se quedó y que se quedaba como estaba, o por lo menos así lo interpreté yo y así está en el acta. No se tuvo en cuenta ningún tipo de valoración. ¿Atenciones? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Punto número 12. Acuerdo que proceda en la relación con el convenio de cooperación en el marco de colaboración con los ayuntamientos presentados por la Asociación de Familias y Personas Desaparecidas. Acuerdo que proceda. La comisión informativa invita por mayoría simple de votos, cuatro votos a favor del PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular y una extinción del grupo mixto a la propuesta de acuerdo siguiente. Suscribir convenio marco de colaboración con la Asociación de Familias de Personas Desaparecidas, SOS Desaparecidos. Facultando al señor alcalde, concejal Ingenier, delegue la firma del mismo. ¡Atenciones! ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Punto número 13, escrito del Instituto Internacional Grupo La Palma relativo a la puesta en libertad de Taner Kilik, acuerdo que proceda. La Comisión Informativa, a la vista del escrito del Instituto Internacional Grupo La Palma, propone al Pleno, por unanimidad, hacer una declaración institucional con el escrito del mismo, con el contenido del mismo. Punto número 14, moción del grupo popular relativa a la contratación de personas de empresas para la solución a los problemas populísticos de la zona abandonada. Tiene la palabra la señora Poggio. Buenas tardes. Por indicaciones y después de hablar con ustedes, pues hemos decidido retirar la moción para estudiar en una comisión que va a haber el próximo viernes. Gracias. Gracias, señora Poggio. Punto número 15, moción del grupo popular relativa al estudio de modificación de las organizaciones fiscales número 11, número 5 y número 9. Señor Poggio. Gracias. Bueno, yo creo que todos han leído la moción, pero por si acaso voy a dar algunos antecedentes y fundamentos. Todos sabemos que ha habido una crisis económica bastante fuerte, ya estamos remontándola, pero aún sigue habiendo bastantes familias con todos sus miembros incluso en situación de desempleo y algunos con un desempleo de larga duración. Si bien es cierto que la mayoría de los impuestos no son competencia municipales, no son responsabilidad del ayuntamiento, sí que es cierto que hay algunas tasas que sí que podrían ayudar a contribuir a disminuir la presión fiscal sobre los habitantes de nuestro municipio, como realizando una bajada o unas exenciones en determinadas ordenanzas fiscales que creemos que pueden y deberían ser modificadas. En concreto, nosotros proponemos la ordenanza fiscal número 11, que es la reguladora de la tasa por asistencia a cursos, seminarios y jornadas de especialización y espectáculos. Vemos que en la número 11 hay ya unas exenciones marcadas para niños y jóvenes, otras para jubilados y para familia numerosa. Nosotros proponemos que se equipare al menos esta rebaja para los parados de larga duración y a los miembros de su unidad familiar siempre y cuando no exista otro ingreso acreditado y que se equipare a las marcadas ya para jubilados y pensionistas. La ordenanza número 5, reguladora de la tasa por cementerio municipal, proponemos que se estudie la rebaja de esta ordenanza fiscal equiparándola al menos también a la exención que ya existe para los jubilados, para todos los parados de larga duración, cónyuge e hijos, siempre también que no tengan un seguro de pesos contratado ya, lógicamente. Y la ordenanza fiscal número 9, que es reguladora de la tasa por derechos de inscripción en pruebas de selección personal, proponemos que se estudie una modificación de forma que se pueda incluir una bonificación en la tasa de pruebas de selección para estos parados de larga duración. Actualmente no existe ningún descuento, ninguna exención o bonificación, pero creemos que sería bueno que lo contemplara para que así puedan también acceder al mercado laboral de una forma un poquito más fácil. ¿Cómo se hace? 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 Con el cambio que hubo de la ley de procedimiento y del tema de las ordenanzas, esto se supone que sería para incluirlo en el próximo calendario para revisar, revisión de las ordenanzas fiscales, ¿no? ¿Es que...? Claro, es que si es con esa... Es que eso es lo que le iba a decir antes de yo, Felipe, si es con esa condición lo podemos estudiar, ahora no vamos a hacer ninguna modificación, pues si no lo íbamos a votar en contra, si era una... Como era modificación, parece que ya... Si no, el señor Felipe le explicara la posición del grupo de gobierno, pero... ¿Señor Felipe? Buenas tardes. Pues bueno, vamos en la misma línea que decía Maeve y una vez ya informándome con los técnicos, habría que formar ya de por ley un plan de normativo para llevarlos a estudios en sucesivas comisiones y ya negociaremos ahí todas las propuestas que cualquiera... de cualquier partido que yo haga. Me decía que específicamente en la ordenanza 11 ya se están ejecutando, lo tienen. Pero bueno, yo creo que no merece entrar en valorar, porque ya existe jóvenes desempleados y parados de larga duración, con 0,72, 0,8 y 1,44 según las horas, ¿no? De 60, entre 60 y 120, según... Y más de 120, o sea que ya tenemos esas tarifas. Esto fue lo que me entregó él. Pero yo creo que no merece más entrar en valoraciones, sino seguir las indicaciones que nos decían de formar esa mesa de plan normativo, que llevaremos después a comisiones, a estudios, punta por las demás. Yo, más o menos teniendo una idea, tenía que hablar, pues esta mañana, con la secretaria para empezar a formar el plan normativo y se lleva una fecha ideal, pues ahora a finales de... mediados de mayo, para tener más o menos una idea. Para que quede más completo, señora Pozio, ¿qué le parece si podemos estudiar la modificación de todo el plan normativo próximo a las ordenanzas fiscales y así como otras ordenanzas, no solamente específicas? ¿Lo acepto? Bueno. ¿En las reuniones, es? Sí, señor Pozio, ¿no? Bueno, yo daba por supuesto, nosotros dábamos por supuesto que sería para el próximo año, lógicamente. ¿Cómo que no? No. De hecho, cuando nosotros presentamos el año pasado también, o hace dos años, la exención para los vehículos ecológicos, también entendíamos que tenía que ser cuando se renovara. O sea, no estamos exigiendo que sea ahora, sino que se estudie a comisión, se lleve a comisión, se estudie y si se tiene a bien, pues que se apruebe, que nosotros creemos que es bueno. Bueno, y una cosa, esto lo acabo de sacar de internet, es lo que está publicado, y la ordenanza número 11 no tiene esa exención, por lo menos lo que está publicado. Entonces deberíamos revisar lo que está, pero es lo que está publicado. Entonces, si no, aprovecho para decir que por favor publiquen lo que está, aprovecho para pedir entonces que actualicen todas las ordenanzas, porque es cierto que es la de 2013, pero esta es la que ven todos los ciudadanos, lógicamente. Gracias. Pues entonces, perfecto. Nosotros aceptamos la modificación que propone la Alcantel. ¿Están todos de acuerdo en ese cambio de estudiar estas modificaciones en el plan normativo de cara a la ordenanza 2019? ¿Están de acuerdo? Vale. Pues entiendo que sea. ¿Cuánto será la moción que para pedir? ¿Cuánto será la moción que para pedir? ¿Cuánto será la modificaciones? Mañana hay que empezar la actividad ya, pues queríamos aclararlo. Vamos, se aprobó por unanimidad, entiendo, de todo el pleno. Moción número 16, perdón, un número 16, moción en un poco popular relativa al alumbrado público del municipio. Bien, por favor, señor Cabrera. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Bueno, ha sido antes igual que ocurrió con la moción anterior. El grupo de gobierno nos ha planteado retirar a la orden del día para que sea estudiado en una comisión. Yo quiero aprovechar también para dos cositas. En primer lugar, lógicamente, agradecer, en todo caso, el señor abrante del interés que ha mostrado. Me ha llamado en un par de ocasiones para tratar este tema y creo que, bueno, se ha sentido nosotros muy satisfechos con su acción. En todo caso, igual que le he reiterado a usted anteriormente, y lo he dicho un montón de veces, incluso en sesiones plenarias, yo creo que es interesante. Nosotros estamos presentando, yo creo que con los grupos en general, mociones con tiempo suficiente para que se estudien, para que se valúen. Yo creo que procede, en la mayoría de ellas, llevarlas a una comisión previa de estudio, sin necesidad de estar ahora retirándolas de la orden del día para su estudio posterior. Son mociones que ya, por su contenido, nada más que viendo un poco el contenido de la moción, se ve claro que no son aprobables en sesiones plenarias. La mayoría pues tiene que contar con informes técnicos, informes jurídicos, y además con estudios con amplia profundidad de lo que se tiene que llevar o que se debería llevar en una sesión de pleno. Por tanto, me reitero, y me parece muy bien, realmente agradezco también la moción anterior, que haya esa predisposición para que se lleve a una comisión previa, al margen del resultado de la moción. No pedimos que se apruebe, simplemente que se estudie en profundidad, donde tienen que estudiarse en profundidad, y con técnicos que aporten también, lógicamente, contenido a esas mociones, que son, lógicamente, cargadas de un contenido político. En todo caso, sirvo otra vez para reiterarme en que el grupo que no tiene en nuestros teléfonos, igual que nos han llamado ahora en otras ocasiones, para ver la conveniencia también o no de que esas mociones pasen por una comisión previa a la plena. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cabrera. Punto número 17, moción del consejo de Nostrito a grupo relativa a la inclusión municipal en la Casa del Maestro del Colegio José Pérez Pilar. Buenas tardes, señor alcalde y compañero. La moción en la exposición de motivo la ruina urbanista es como un acto administrativo donde se declara la magnificación en estado ruinoso. Este supuesto de ruina es definido por el realizado deterioro, desgaste, daño grave o agotamiento cultural y arquitectónico puede dar lugar a medidas como orden de demodulación o la obligación de rehabilitación de la edificación. Después hay unas consideraciones, no tanto por ciento que no entran en esto, y entonces, para declarar esta reunificación en miedo de tener características demotables de falta de mantenimiento y conservación, hundimiento de suelo, grieta, desprendimiento de cascotes y desgaste de los elementos estructurales. Entonces, la moción va en el único sentido de realizar un estudio técnico necesario al efecto de tomar una resolución, rehabilitación o demolición del inmueble del Calimana, esta moción, en el cual se encuentra en un estado de vulnerable desde hace una eternidad. Y mueve situado junto al Colegio Público de Pasión Infantil y Primaria, José Pérez Vidal, ambos ubicados en el huerto que en la antigüedad pertenció al Real Convento de la Maculada Concesión San Francisco. En caso de rehabilitación, existen ayudas estatales y autonómicas y municipales, dice la ley, que no sé si el ayuntamiento la tendrá, para estos casos. Entonces, yo pienso que con el tiempo, estando del señor Cabrera, de consejero, de concejal, perdón, de, en su momento, antes de ser alcalde, ya este tema lo he hablado con él, lo hablé con el alcalde y lo he hablado con ustedes. Yo creo que ya es el momento de dar una solución. Muchas gracias. Señor Cabrera, gracias al señor alcalde, por tu nombre y además por acusión. Vamos a ver, nosotros, igual que comentaba anteriormente, de que entendíamos que era necesario tratar algunos temas en condiciones, esta es la clave de la evidencia de que no podemos tomar acuerdos en una sesión plenaria. ¿Por qué? Porque se está aludiendo a aspectos técnicos que posiblemente muchos de nosotros desconocemos. Yo tengo la referencia, efectivamente, de que me nombraba el compañero en su momento, cuando esa solicitud se hacía por muchísimos ciudadanos. Es verdad que ese edificio tiene, tenía y sigue teniendo una situación bastante mejorable, pero también es cierto que en su momento se nos advertía por parte de los técnicos municipales que, digo en su momento, no sé si las condiciones han cambiado en estos años, no había un peligro claro de derrumbe en sí del edificio, no había padecido a luminosis y que, en cualquier caso, lo que había que acometer es una reforma necesaria en toda su fachada para evitar cualquier peligro en su uso, porque creo que incluso al día de hoy se están utilizando por alguna asociación los bajos del edificio y evidentemente las medidas, en este caso, de protección corresponden a los técnicos indicar cuáles deben ser. En su momento era inviable hacer cualquier reforma por motivo presupuestario, no sé si ahora el Ayuntamiento puede permitirse porque desconozco el coste que significaría ello, pero también hay un segundo aspecto que me gustaría nombrar que es que estamos hablando de un edificio que dentro del planeamiento que ahora mismo está en fase de aprobación pues tiene evidentemente un uso distinto al que ustedes mencionan en esa moción, por tanto, también hay que tener en consideración si merece la pena o no meternos con un proyecto de una envergadura económica importante cuando realmente sabemos que no va a ser factible luego aprovecharlo como tal, por tanto, nosotros, al margen de que pudiéramos aprovechar como una iniciativa si conociéramos datos concretos de lo que se podría plantear en ese edificio, pero no podemos votar a favor sin ese conocimiento. Yo plantearía incluso que esa moción, al igual que ha pasado con la nuestra, pues se remitiera también a una comisión de estudio y se valoraran las actuaciones posibles que pudiera llevar este ayuntamiento. Muchas gracias. Buenas tardes, entendiendo obviamente lo que dice el señor Urito que presenta la moción, pero también lo que dice el señor Cabrera en cuanto a su posicionamiento, en cuanto a su voto en esta moción, nosotros vamos a estar a favor de los estudios técnicos, de las consultas técnicas que hemos hecho en la oficina técnica que tenga municipal. No está de más plomar en un documento cuáles son aquellas posibilidades técnicas y sobre todo desde el punto de vista jurídico y urbanístico qué es lo que podemos hacer allí. Por parte del gobierno actual hemos incluso intentado aspirar a algún tipo de subvención de cara a rehabilitar las viviendas, pero aquí también habla de la demolición. La demolición a priori es un poco complicada desde el punto de vista del plan general que se va a aprobar esperemos que en los próximos meses o principios del año que viene. Por lo tanto, yo creo que no está de más que haya un documento técnico por escrito en el que un poco nos indique cuáles son las posibilidades que tenemos en cuanto a aquel inmueble. Pero lo que está en la ropa del gobierno es que tenemos que buscar una solución y cuanto antes mejor usamos otra a favor, pero simplemente por el hecho de que cualquier documento técnico que podamos plasmar y que podamos luego incluso presentar a su delición en el mar es agradecido y por lo tanto intentamos por una solución. Justamente lo que dice la moción es realizar el estudio técnico o sea, si se puede rehabilitar mejor porque si se demuela allí no deben hacer nunca más nada. Entonces, hay mucha gente que quiere que se demuela porque dice que aquellos del huerto del convento y entonces pero claro, yo pienso que si se puede aprovechar, aprovecharlo. Gracias, Juan. Nosotros como no conocemos el plan y nos hemos pedido un montón de veces de que pudiera haber una comisión donde se nos pudiera ir adelantando o darnos a conocer lo que es el plan general pero entiendo que en el plan especial del casco histórico yo creo que eso viene como que formaría parte de lo que es el huerto del convento y de los jardines del convento de San Francisco, ¿no? Eso es lo que yo entendí o lo que creo haber visto en el plan especial del casco histórico. Entonces, lo que no entiendo cuál es el estudio de qué vamos a hacer. O sea, que se piensa la posibilidad de que se pueda rehabilitar esas viviendas con qué tipo de fin. Bueno, a partir del gobierno, como vuelvo a repetir, es diferente durante años, no solo en estos días a través de la noción, sí, hemos hablado con la oficina técnica de la posibilidad de que hay un mueble que existe, que está, que tiene problemas, como bien dice el señor Cabral, no estructurales, pero sí es verdad que cuando hay temporales por un cristal puede caer, el tema de la carpintería pues no está en el mejor estado que pueda estar, cuáles pueden ser las posibles soluciones a que el inmueble es verdad, aparentemente que con el plan general que se va a aprobar si se procederá a la demolición del inmueble no se podría volver a realizar uno porque es verdad que está en una zona verde y otra cosa sea que antes de la relación del mismo pudiera buscarse una solución alternativa a cómo está y a su posible demolición si el amor se puede reutilizar para algún tipo de local social, incluso vivienda de protección oficial, es una cuestión de avalorar y que se plasme en un documento técnico haría posibilidades que pueda albergar futuramente el inmueble que ahora mismo creo que tiene problemáticas sobre todo cuando tiene un colegio al lado simplemente es que la oficina dedica plasme en un informe técnico las posibilidades actuales con el plan urbanístico actual haría posibilidades que pueda tener el inmueble a la hora de poderlo utilizar por supuesto con un fin social y un fin ciberdario pasamos la votación atenciones votos en contra votos a favor ¿Aprende se está punto número 18 moción de la concejal de Nueva Canaria de un comito relativo a la proyección de un modelo de pulver para el trazado de la avenida El Puente señora San Juan tiene la palabra nosotros hemos presentado una moción para hacer una intervención urbana en lo que es el espacio de la avenida El Puente una vía importante dentro de nuestro municipio que en su momento estuvo padeciendo las obras del parque y del puente que además se prolongaron durante mucho tiempo muchos comercios cerraron otros tuvieron que irse a otros lugares y lo que notamos es que es una zona que puede tener de futuro un gran desarrollo económico y comercial pero que no termina de despegar nosotros lo que planteamos es pues que se haga un nuevo rediseño urbanístico que puede ser bulevar o cualquier otra forma de llamarlo donde estéticamente hacer más atractivo la avenida El Puente donde se pueda compaginar lo que es zona peatonal de comercio con lo que es el tránsito de vehículos donde tengamos mayor calidad de vida lo que allí se vive porque además se soportan muchísimos ruidos y creo que tiene posibilidades creemos que la zona tiene posibilidades y al mismo tiempo contribuir al uso o al mayor uso de los apartamentos del parque y del puente y nosotros creemos que todo eso se puede conseguir a través de un concurso de ideas donde puedan estar arquitectos o paisajistas donde puedan estéticamente darle un mayor atractivo a la avenida El Puente y paralelamente pues hacer actividades que puedan dinamizar el comercio en esa zona Gracias Gracias señor alcalde yo voy un poco a repetir la intervención yo lo siento pero creo que este tipo de propuestas que me parece además muy interesante pues creo que hubo también una iniciativa hace ya unos años parte de la anterior o no anterior de la anterior en el sentido de una parte de la avenida El Puente pues convertir en una zona semi-peatonal que quiera cargar también a ese desarrollo que se plantea ahora por parte de la compañera y también nos parece una idea interesante no se llevó a cabo por diferentes motivos pero en cualquier caso si es verdad que es una vía que puede tener un poco bastante sentido rediseñarla y buscar alguna opción que pueda darle pues algo más de sentido y sobre todo dinamismo comercial que es lo que necesita ahora mismo esa vía principal en cualquier caso si nos gustaría todo este tema pues tratarlo con más profundidad en la comisión en cualquier caso si la fusión va orientada simplemente a rediseñar lo que llaman el estudio pues obviamente estamos a favor nosotros creemos que todo esto puede ir enfocado a un concluyo de ideas no sé arquitectos o ambientalistas o urbanistas y que puedan dar ideas para mejorar la zona hacerla más atractiva y como decía compaginar pues el tema de los peatones con también lo que es el tráfico porque entendemos que una una vía donde hay tráfico aunque es verdad que ya no está tan convencionada porque tenemos la circunvalación pero sí que entendemos que tenemos que compaginar eso pero hacerla atractiva de manera que pueda servir para un desarrollo de la ciudad gracias estoy contentamente de acuerdo con la compañera porque la verdad es que desde que viene a venir a Santa Cruz la cual no he vivido en esa zona y ha sido un verdadero disparate y esta es una zona que aparece que intenta volver a salir pero que murió en su momento y es difícil de ponerlo en camino y hay que buscar la manera de volver a que reaviva de esa zona yo estoy comprando mejor la compañía señor hablante buenas tardes gracias señor alcalde un poco la posición del gobierno es la misma que plantea el portavoz del partido buclar de Monse Cabrera es decir la posición es una moción de tanto calado y desde el punto de vista de la exposición de motivos entendemos que si así la proponente lo decía creo que deberíamos llevarlo a no a una comisión yo creo que a varias si usted mismo lo dice en la comisión de motivos creemos que a lo mejor incluso diferentes personas pueden aportar ideas para la dinamización reorganización incluso modificación del tráfico es decir no hay que olvidar que si todo sale y bien en los próximos meses se iniciará una actuación de una obra importante en la avenida marítima que que conllevará también modificación del tráfico en la ciudad y lo que es importante también que entendamos que la avenida del puente es una vía principal en cuanto a a la circulación en nuestra capital y que debemos estudiar muy bien lo que queremos hacer un poco por eso le pedimos si si lo crea bien pues dejarla encima de la mesa porque incluso no parece muy claro que es lo que queremos aprobar con esta moción yo creo que desde lo que hemos hablado nosotros nos gustaría que fuera un poco más clara incluso como le decía llevar a comisión o a varias comisiones porque creo que esto no es una cosa que incluso como bien dice usted no solo decir a nosotros sino a cualquier persona le pueda aportar para una redistribución del tráfico del sector comercial del sector de las personas que habitan como el señor en el puente si podamos entre todos intentar aportar que será lo mejor para aquella zona y dinamizarla a sí mismo creo que desde nuestro punto de vista no queda muy claro si a usted le parece bien a lo mejor como bien decía el señor Cabrera esperamos lo mejor dejarla encima de la mesa y con el compromiso del Grupo Gobierno de intentar hacer aquellas comisiones que quedamos oportunas e invitar incluso con el asesoramiento de usted cualquier persona que haga usted oportuno para poder intentar desarrollar esta moción un poco más y buscar un futuro para la zona que es importantísima para la ciudad y que sea un poco más atractiva en un futuro Yo creo que está bastante claro lo que es el contenido de la moción o la exposición de motivo que es el diseño y el desarrollo de lo que es la avenida del puente por eso les digo que nosotros entendemos que con un concurso de ideas puede quedar subsanado y englobado todas estas cosas que queremos tampoco es tirar el puente abajo y volverla a ser de nuevo que si por nosotros fuera seguramente lo haríamos y lo haríamos de otra manera nosotros lo que entendemos es que aquella zona se puede embellecer con un concurso de ideas y teniendo en cuenta lo que usted está diciendo de cómo quieren hacer la avenida el tema del tráfico teniendo en cuenta todo eso plasmarlo en un proyecto que luego podamos nosotros y con el resto de ciudadanía de Santa Cruz de la Palma votar uno, dos o tres que nos parezca interesante teniendo en cuenta pues que vivimos gente allí que hay comercio que se puede desarrollar que el tráfico pasa por allí que nos estamos pidiendo que se haga peatonal yo creo que eso se puede subsanar con un concurso de ideas que parta desde este ayuntamiento no una comisión de otra comisión de otra comisión porque es que al final las cosas no salen se van quedando ahí y al final no tiramos con con las cosas ni con las emociones ni con las mejoras ni con buscar ideas para arreglar y poner en marcha nuevos proyectos un poco a lo mejor no me he explicado lo mejor es lo mejor que he podido yo voy por lo que dice usted como bien sabe creo que en algún pleno ya se ha comunicado que el gobierno si todo sale este año va a contratar un plan de movilidad lo cual nos va a aportar una visión mucho más objetiva y técnica de cuál es la circulación que tiene que haber dentro de esta ciudad creo que es importantísimo ese plan de movilidad ahora incluso el cual desarrollar la avenida del puente como todos queremos eso por una parte porque apartamos de dinamización comercial yo creo que los agentes como bien dice usted en comerciales las empresas son los empresarios que representan a los empresarios de avenida del puente creo que tienen que aportar y después hablamos también de la parte de embellecimiento de la avenida del puente por eso simplemente le decimos que son tres temas complicados perdón complicados para la vez importantísimos para el desarrollo de cultura de nuestra ciudad por eso un poco creo que también lo apuntaba el señor Cabrera es decir creemos que es una una unión de tanto calado que a lo mejor deberíamos quizás o desde el punto de vista del gobierno no aprobarla en estos términos ahora sino aprobarla ya con una serie de determinaciones que se lleven a cabo en esa comisión comisiones meses de trabajo como queramos llamarlo en la que aquellas personas especialistas en estos tres sectores que le he comentado puedan aportar su visión técnica y objetiva sobre el futuro de la avenida del puente que es muy importantísimo para la ciudad muchas veces hablamos de la avenida marítima pero como bien usted clama en la moción debemos potenciar la avenida del puente como un centro comercial de futuro para la ciudad no solo es la avenida marítima como con su playa que es un hito de futuro para la ciudad sino también seguir reforzando aquellas otras zonas importantes desde el punto de vista comercial por lo tanto simplemente yo creo que a lo mejor crear como le decía una mesa de trabajo una comisión como queramos llamarla para que diferentes sectores podamos aportar en el futuro de la zona que estamos hablando puedan aportar ideas objetivas y técnicas aparte de obviamente la decisión política de gestión que tenemos que llevar a cabo de 17 consejos que estamos aquí lo único que un poco intentamos a lo mejor no nos expliqué bien la primera intervención lo único que intentábamos aportar era simplemente crear esa especie de mesa de trabajo para que los diferentes sectores podamos aportar lo mejor para el desarrollo de futuro de la vida esa mesa esa mesa de trabajo nosotros entendemos que se puede hacer desde el concurso de ideas cualquier arquitecto uno, dos, tres, cuatro tendrá que tener en cuenta y reunirse con todos esos sectores que usted me está hablando tanto de movilidad como de empresarios etcétera y todas esas cosas plasmarlas después en un proyecto es que al final si seguimos haciendo comisiones de comisiones pues parece que nunca vamos a arrancar entonces si nosotros ponemos un concurso abrimos un concurso para que se puedan presentar técnicos que tengan que tener en cuenta todos esos temas que usted me está hablando el tema de la movilidad el tema del desarrollo económico el tema de las personas que viven pues yo creo que al final todos estos técnicos arquitectos tendrán claro que eso es lo que tendrán que plasmar en el proyecto es una solución que doy yo aquí porque nos parece que un concurso de DEA es lo que puede englobar todas esas diferentes facetas que estamos hablando ciudadanos comercio tráfico y demás nosotros no podemos venir a la comisión y por lo tanto que no se pretende para desatascar un poco esto porque es que realmente estamos diciendo cosas que deberían discutirse en una comisión entonces nosotros apoyamos la moción pero que nos gustaría que hubiera una animidad porque al final si estas posiciones no salen adelante al final se acaban atascando creo que no no se pretende con todo esto y habiendo ya convocado una para el viernes yo creo que sería si el compromiso del Grupo Gobierno decide evidentemente la propuesta ya yo dije que yo olvido no puedo venir a las comisiones lo dije esta mañana o sea no voy a poder estar que lo dije esta mañana en la Junta de Portavoces porque no estamos siendo dos compañeros en la oficina y no voy a poder salir de todas maneras yo prefiero que se vote la moción y si no sale aprobada no sale aprobada y ya el equipo de gobierno pues lo hará en próximas ocasiones o cuando lo estima oportuno bueno simplemente ya que la va a llevar o la va a mantener en el pleno así de simplemente explicar si no se lo podrán encontrar porque nuestra intención es llevarlo a comisión y que todos los los representantes políticos pero también cualquier tipo de representantes de asociaciones de vecinos de asociaciones comerciales como bien decía una cosa importantísima que es el plan de movilidad que pretendemos llevar este año a cabo nos da una visión un poco más amplia y más objetiva sobre sobre el futuro de esta zona pero por eso repito lo que se encuentra simplemente es porque entendemos como se ha articulado aquí que lo mejor sea reuniones sectoriales para poder que el futuro de esa zona sea mucho más atractivo para la economía de esta ciudad y entendemos que no sería el momento ahora sino con esos dictámenes de esas comisiones o comisiones con personas expertas podamos llegar realmente a la cuestión para poder tener lo que queremos todos que al final la venga el puente un poco más dinámica desde el punto de vista comercial y económico y simplemente por eso vamos a votar en contra pensando en que y comprometiéndonos a llevar a cabo esas comisiones pasamos a la votación después señora San Juan buscamos una fecha para que no vaya el viernes a ver si para la siguiente semana para la próxima semana podemos hacer una comisión también de urbanismo con este punto del orden del día porque también hay que hacer otras comisiones si vamos a votar en contra si pero la vamos a llevar a la comisión si lo estamos diciendo no pero que yo vamos a ver que la moción entiendo que la presento yo y lo que quiero la llevamos al gobierno después vale muy bien después cogerán ustedes la idea y la llevarán a las comisiones que quieran pasa por la votación abstenciones votos a favor votos en contra punto número 19 luego quita un sí más que nada porque la compañera tiene que coger un vuelo si es posible alterar el orden para que ella sea la primera a ver si es el maestro eso no sería señor el punto tiene la palabra antes le dio usted alcalde los acuerdos institucionales de los otros ayuntamientos respecto al servicio de urgencias en Santa María de la Palma de doblar el turno o buscar una alternativa eficiente para que solvente la situación actual quería saber si por parte del ayuntamiento han tenido alguna comunicación del presidente del gobierno si se le ha notificado el acuerdo en su momento nuestro pleno y él les ha contestado porque ahora estamos ahí se acaba de aprobar el Pluscamp que es el plan de urgencia canaria y precisamente hay bueno se han puesto un presupuesto que afecta a nuestra isla y hay contratación de en todas las canarias 17 médicos 17 enfermeros de 11 auxiliares de enfermería aparte de unos técnicos ya desde el plan de diagnóstico incluso creo que nos van a poner un punto lo que se llama point of care que es un autoanalizador que cuando lo entendamos es lo que hace que no tengamos que mandar al hospital desde unas urgencias periféricas extrahospitalarias a un paciente porque se podrá hacer la gasometría y la analítica de por ejemplo unas enzimas cardíacas en caso de duda de la angina y bueno se han dicho la carmenología no están dentro de los puntos previstos para ponerlo y quería saber si tenemos noticias de si si el presidente o el consejero ya han dicho algo sobre nuestra nuestra core institucional sigo o me conté no 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 tengo conocimiento si que le voy a si también preguntarle a otro ayuntamiento porque creo que también está definida la ayuntamiento de Punta Llana de Iñanta fue en estos días porque tuvimos la semana pasada y de Iñabaja creo que también hará unas muy pocas semanas de todo modo voy a preguntar si lo que usted está comentando que también yo lo he visto en prensa de que está el Centro de Salud de Centro de Ucapalma también metido a que se refiere y también pues para darles estas declaraciones institucionales de apoyo de Breña Alta y Breña Baja también al gobierno de Canarias entiendo entonces que a la nuestra cuando se detenraba el gobierno de Canarias no nos ha contestado alcalde no porque creo que tampoco se ha contestado en comunicaciones que el presidente excesiva de Secretaría no lo dudo que nos hayan contestado con algo en positivo respecto a los terrenos que se están adquiriendo por parte de por parte del caliente ¿sabemos algo malo? nos está complicado creciendo con los propios propietarios de temas familiares un poco por último cuando estaba bien el concejal pero estaba antes diciendo la señora San Juan que a veces se termizan las comisiones los temas de las comisiones yo creo que la ordenanza que vino a pleno se retiró de pleno se llevó a comisión de hecho la de mobiliario urbano la de terraza que afecta a muchos comerciantes a muchos perdón a mucha gente de ocio y restauración de Santa Cruz de la Palma y que hicimos una primera reunión aquí de contacto con las comisiones pero la verdad que parecía que iba a funcionar pues entre una cosa y otra se ha abandonado por pedir tomarle al concejal si podíamos retomar ese tema lo trasladaremos y lo trataremos y verímos con el mandato ¿Vale? Muchas gracias señor Gabriel señor Cabrera Gracias señor alcalde bueno la primera pregunta ya estaba como contestada en la mención anterior le quería preguntar por el plan de movilidad evidente que no está contratado todavía por las declaraciones con el señor hablante pero si no quería saber en este caso las expectativas que tiene el grupo de contratación que procedimientos se va a hacer y los plazos que manejan pues esperemos que en el próximo mes que ya pueda estar contratado en el mes de junio la empresa que lo vaya a analizar han visto que el presupuesto está en torno a los 17.300 euros creo que era ¿y qué esperamos con él? pues una por lo que se decide un plan de movilidad ¿cómo nos podemos mover nunca dentro de Santa Cruz de la Palma? ¿qué medios hay que utilizar? ya sean transporte urbano público o transporte o mecanismo como puede ser el futuro ascensor de Santa Cruz de Correo que se puede instalar en otros lugares de la ciudad la reordenación del tráfico también saben que estamos pues habrá que solamente se habrán medidas del tema de continuación angosférica dentro de Santa Cruz de la Palma y sobre todo también no solo buscar o potenciar las líneas de aparcamientos que ya hay en el Santa Cruz de la Palma que existen y sobre todo también ver el tema de la carga y descarga de los vehículos de las mercancías sobre todo de cara al futuro de la avenida marítima donde saben muy bien que se podrán perder tanto de zona azul como de zona verde como de proteger y descarga porque las aceras serán mucho más amplias y esperamos tener pues un documento sobre el que precisamente de cara a futuro y futuras obras que se puedan hacer en el ayuntamiento y también creo que es importante que esos planes que aunque salgan pues este año creo que son planes importantes para la ciudad los futuros grupos del gobierno se acojan a esos planes y como no va a ser tan eterno como el plan general pues que tengan un plan de movilidad ahí a mano para poder sacar proyectos de cara a futuro dentro de la ciudad de Santa Cruz de la Palma porque no solo es el asesor pueden ser incluso escaleras mecánicas y hay que yo creo que hay que adaptarse también a los nuevos tiempos en una capital como es la ciudad de Santa Cruz de la Palma y que tiene un potencial de cara a futuro una vez apruebe el plan general pues yo creo que también vendrán pues más inversores a Santa Cruz de la Palma y también ha probado el plan del casco histórico y obviamente un inversor de cara al futuro de este municipio con lo cual yo lo que espero que la empresa que lo haga también se le exhibirá que haya reuniones tipo comisión donde se vaya dando esos pasos de verlo aquí sobre la mesa con la corporación pero espero un documento que sirva para el futuro de Santa Cruz de la Palma lo que esperamos todos y todas nosotros y que sea un documento que tengan ahí los compañeros y compañeras de cara al 2019 para que puedan desarrollar diferentes proyectos que son importantes para la ciudad incluso nuevas bolsas de aparcamientos que puedan crearse la ciudad con proyectos que a lo mejor ya están y lo que hay ahora es que reivindicarlos de nuevo porque Santa Cruz de la Palma pues cada vez está más peatonal y yo creo que también un proyecto futuro podría ser también más peatonal o más tipo boulevard como planteaba la señora San Juan en algunos puntos de la ciudad para lucir y fluir de nuestro comercio y de minimizar la ciudad de cara al futuro Hablando de bolsas de aparcamientos y esto va a ir de buenas declaraciones que he oído en medio de comunicación hablando sobre la propuesta de crear aparcamientos bajo la avenida de los indianos simplemente quería hacerle una declaración nosotros hicimos la propuesta en su momento en modo de moción y la propuesta no iba más allá de lo que era la realización del proyecto como usted sabe el planteamiento que hay sobre la mesa o que sobre la mesa en su momento era solamente un boceto no estaba redefinido y le faltaban muchísimos aspectos que definir obviamente pero sí entendíamos que si la apuesta verdaderamente era como entendíamos que era en su momento y por su palabra entiendo que el grupo gobierno no ha renunciado a ello esa apuesta conlleva unos estudios previos que no son de hoy para mañana obviamente a nadie se le escapa que un proyecto de San Peregrino no se realiza en dos días y que tenía un coste económico y nosotros entendíamos que ese avance era necesario hacerlo ¿por qué? porque cuando llegue el momento de apostar por él pues obviamente ya a lo mejor es tarde para estar redefiniendo el proyecto y tarde me refiero porque pueden haber líneas de subvenciones pueden haber por ocasiones en un momento histórico que requieran esa prontitud y que el ayuntamiento no pueda darle respuesta inmediata por eso insistir en que no estábamos planteando ni siquiera que se solaparan dos obras tan importantes como podía ser la de la avenida marítima y la avenida de los indianos hay tiempo precisamente de reorganizar todos esos trabajos y llegara el momento y se hubiera financiación para ello y ojalá pueda ocurrir eso que tengamos inversión para acometer todos esos proyectos y tengamos que intentar pues aplazarlos por motivos evidentemente de la ordenación de tráfico pero en cualquier caso insisto porque a lo mejor el planteamiento que usted en su momento entendió no era el que hacíamos evidentemente todo lleva su trámite y creo que si verdaderamente el grupo de gobierno apoya por ese proyecto es momento ahora precisamente de ponerse las pilas y de tener un documento que pueda usarse con una prontitud suficiente como para que su relacación se haga eso en modo de declaración ruego como quiera tomar más que una pregunta ruego otra cosilla sé que se trató en junta de portavoces a la que no pude asistir en todo caso quería hacerle dos precisiones en primer lugar como le he oído ahora que va a haber otra comisión de urbanismo para la siguiente semana no solo la del viernes en mi caso particular que era la intención acudir a la comisión de psicotratar en el tema de la moción de la humanicidad del viernes no voy a poder ir con motivos laborales si es cierto que se va a hacer otra cosa bueno realmente no son motivos laborales son motivos personales que estoy de viaje por un tema médico o sea que si es posible hacer ese cambio de condición pues se lo agradecería yo personalmente el hecho de que viene básicamente es porque como lo comunico por teléfono en principio el técnico del centro físico de Canarias iba a poder venir toda la semana pero nos llamó ayer que solo podía venir el viernes nos pondremos a responder para ver la próxima semana cuando podrá estar aquí en la palma y poder él encantado es decir con su palabra encantado de poder asistir a la comisión y poder alumbrar nunca me lo han dicho cualquier tipo de duda técnica al respecto con la ley grande del cielo y cuando tendremos con el par cuando puede él venir y poder y que usted también pueda obviamente muy interesado por la moción que presenta y que ha retirado hoy y por eso también se lo agradezco a usted porque nos puede decir cuando puede venir para llevarla a cabo eso era una propuesta si no fue un impedimento para nadie obviamente hay más compañeros que pueden también estar presentes y aportar en este caso en la moción que presentamos pero bueno como se lo creo ahora pues lo nombro que quizás hasta la semana que viene el día que se haga tampoco podría venir pero bueno por lo menos es que es que mi trabajo ahora mismo me lleva bueno en cualquier caso se lo agradezco de cualquier forma pero bueno que no sea ahora un retraso motivado por eso es verdad que se nombró también el tema del proyecto de la avenida con la inscripción de acometer el proyecto que supuestamente va a financiar los fondos del gobierno de Canarias pero me quedaba la duda si en cualquier caso los fondos que vamos a estimar como ayuntamiento entre los sanos comerciales o cualquier otra situación que haya ahora mismo prevista va a coincidir o puede coincidir con la inversión del gobierno de Canarias es que no conozco bien los plazos que se están en un plazo para volver a lo a lo como el gobierno empezamos a llamar estas cosas plan de envejecimiento gobierno de Canarias son en torno a algo menos de 600.000 euros y es lo que está enfrente del Parador la acera de envejecimiento del frente del Parador intención de este grupo de gobierno es llegar a una que tanto el gobierno de Canarias como el propio Cabildo si puede en este año como zonas comerciales abiertas iniciar las obras también desde Blas Pérez González hasta la esquina de Vodafone y también nuestra intención como grupo de gobierno es tener una reunión con las administraciones donde a través del apoyo de todos los grupos de este ayuntamiento tanto el gobierno de Canarias como el propio Cabildo Sular de La Palma pues tengan a bien el que una vez iniciada la obra de la avenida marítima por por la importancia que tiene comercial por la importancia que tiene turístico y por la importancia que tiene para la administración de la ciudad y también para los que vivimos en este municipio pues que no se deje pasar pase lo que pase en el próximo mandato sino que sea un acuerdo de instituciones donde esté el gobierno de Canarias por supuesto y esté también el propio Cabildo Insular de La Palma de cara a que esa financiación siga estando en los próximos años pues no voy a dar fechas porque siempre fallo pero en los próximos años sea una inversión plurianual de ambas administraciones por el desarrollo futuro de la avenida marítima que no tengamos que no tardemos o como va a tardar la zona del casco histórico en este año creo que cumple 18 años con lo cual ya mayor de edad digamos así que estamos todavía haciendo obras en esa zona en la zona del casco histórico con lo cual sí que le puedo decir eso una cosa es lo del plan de envejecimiento que eso lo contrata directamente el gobierno de Canarias el proyecto se unificó tanto el que tenemos nosotros en zonas comerciales con aquel que salió en medio de comunicación que no tenía nada que ver con nuestra ciudad ya se han unificado los dos proyectos me refiero seguirá la línea el gobierno de Canarias seguirá la línea de ese embellecimiento del mismo igual que el del lado mar y después el gran proyecto no se olviden que creo que el también insular a Palma tiene que completar la segunda fase del proyecto que sería desde la esquina del puente hasta la funeraria porque esa parte todavía no está contratada no es como se contrató en finales de 2012 y el principio de 2015 fue el primer tramo que eso vamos a tratar de que se empiece ya de ese cuenta que no es manual y de contratación pues tiene que sacarse a Europa el boletín europeo tiene su procedimiento y esperemos que poder empezar la obra y a lo largo de este año para que finalice lo antes posible tampoco es que vaya a llevar mucha obra a obra sino que es el ensanchamiento de las aceras pues hombre imagínate también las tuberías y en eso estamos ahora mismo y una de las cosas fundamentales de este grupo gobierno y que para eso ya también lo había también en la punta de portavoces es buscar el apoyo de todos los partidos políticos para que de cara al futuro eso quede ya por lo menos que la intención es lo que valga y por lo menos que no tardemos 20 años en terminar la avenida de Mariposa sino que sal y terminar pues en los años que sea pero lo antes posible para el buen funcionamiento de de esa avenida que también habrá que ver pues si habrá zonas cartonales no habrá un tema del tráfico eso también lo tendrá que ver el plan de movilidad que saquemos a contratación gracias quería preguntar también hice una pregunta en su momento al concejal responsable y la verdad que no no me quedó claro tampoco creo que ya estaba tanto a ver si me puede responder a ver el señor alcalde si lo tengo oportuno sobre la intención del ayuntamiento del castillo de la Virgen para darlo porque hay otra actividad que no sea la reformación que ya estaba descartada por lo que se me informó ¿no es considerado? ah no la señora aquí no a ver si me puede volver a repetir la pregunta porque pensé que era sí reitero la pregunta que se ya hace un tiempo sobre el castillo de la Virgen la estructura que hay en ese castillo que si se va a destinar algún fin distinto de restauración que era la iniciativa que había la pasada y la turla que ya fue descartada por este grupo de gobierno se estaba valorando otras opciones anteriormente a su llegada y cuando le hice la pregunta pues no tenía la información suficiente como para por lo menos que no le quedara claro si había alguna acción por su parte la iniciativa sigue igual tenemos una idea pero si es que es verdad que todavía no nos hemos puesto con ninguna actividad ni con algún proyecto que le puede decir se va a ejecutar en un corto plazo o sea ahora mismo el castillo de la Virgen sigue como está vale en ese mismo sentido no sabemos si hay algún avance con el túnel de la Virgen de Santa Catarina y si el gobierno de Canarias pues finalmente tiene una inversión prevista para este tema si se va a disputar si sabemos algún plazo que se va a hacer bueno constantemente estamos llamando para que no lo dejen en el olvido sé que ahora la semana pasada venían para valorar todos los bits y volvían a fotografiar el sitio y bueno nos hemos puesto en contacto pues para eso para que no lo no lo dejen en el olvido si sirve si hay algo si conduce a algún sitio que lo descubran y si no pues para tematizar el espacio y que no esté en el estado en el que estamos bueno me ha preguntado que quería hacer sobre una partida que ha incorporado este grupo de gobierno el presupuesto desde 2018 de completamente 30.000 euros para escenar la zona industrial de Mica no sé si hay algún fin concreto ya definido por el grupo de gobierno para esta inversión y si no pues en el sentido de esa cantidad pues es para poder acudir a subvenciones poder tener financieros para estas subvenciones y también para las futuras reuniones que tendremos yo espero que en las próximas semanas por los propietarios de la zona para después ya empezar negociaciones ver en qué momento actual está el propio polígono lo que siempre se ha hablado de si el ayuntamiento va a tener que aportar más que creemos que desde nuestro punto de vista que no y ver también el futuro de las acciones que se van a desarrollar en el propio polígono y por eso queríamos tener esa pequeña partida por si teníamos que hacer cualquier tipo de proyecto o incluso poner parte de una subvención como ayuntamiento y de estas que se sacan en el gobierno de Canarias y que hay veces no tienen que ir a la escuela porque no teníamos pues la la financiación prevista dentro del presupuesto por eso lo hemos puesto y tendremos una reunión con los propietarios esperemos que en las próximas semanas tenemos que invitarlo de hecho lo estábamos hablando hoy en el grupo de gobierno para sacar lo antes posible ya que también el presupuesto se va a poner en vigor en esta próxima semana ¡Gracias!